Aunque las autoridades capacitan a los nuevos conductores sobre educación vial para evitar accidente, sin embargo hay factores que influyen que dichos conductores se involucren en dichos sucesos, por lo que el presidente de Único Taxma recomienda a los conductores tener un proceso de adaptación. Y en el tiempo pues vayan desarrollando sus habilidades y logren tener mayor desarrollo de lo que aprendieron. Por otro lado, pues sí, la policía constantemente y sobre todo quienes tienen tres multas consecutivas, los hace pasar un seminario para que poder volver a otorgarle la licencia y logren volver a conducir. Sin embargo, en un año, si esta persona no comete, pues lógicamente no va a pasar a ninguna capacitación. Pero si comete las tres infracciones, dentro del año sí lo mandan a capacitar. Eso quiere decir también que aún el experimentado no está prácticamente cumpliendo con lo que la ley establece y hacen abusos porque perfectamente se sobreentiende que debe respetar el alto, que debe ceder el paso y todo lo que tiene que ver con los más de 60 multas que existen están relacionadas a cada una de las infracciones que la misma ley te otorga. Agregó que también es importante inspeccionar los vehículos. La inspección está más para la carga internacional en las básculas, que tienen multas de 20 dólares si sobrepasan el peso establecido, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el deterioro de las carreteras, el sobrepeso tiene que ver con el deterioro de las carreteras y eso precisamente es lo que se evita, pues cuando los vehículos internacionales ingresan al país para el control del peso que deben de traer ellos. Pero sí, en sí, pues a los nacionales no veo yo que pasen por una báscula porque miro que van buses como de dos pisos hacia arriba, pues después de la canastera llevan bien alto la carga y eso el peso les da vuelta cuando pasan por algún lugar donde prácticamente es muy empinado la cuesta y ahí se dan vuelta. Noticias 12, Darne Tellez.